Amigos, el cubo mágico gratis ya está cerca Y así es amigos, el día de hoy tenemos muchísimos, pero muchísimos eventos y regalitos que van a estar llegando el día de mañana Bueno, sí, yo sé que es para el día sábado, pero como ustedes saben, el viernes en la noche pues se actualizan todos los servidores Cierto, ¿ah? Cierto Y así es mis panas, el día de hoy tenemos muchísimos eventos que van a estar llegando gratis durante el día de mañana Tenemos pues la actualización de las skins de la tienda del cubo mágico gratis También tenemos obviamente amigos, el cubo mágico gratis Y también tenemos pues el personaje que entra gratis Así es amigos, tenemos personaje, tenemos cubo mágico, tenemos skin, tenemos muchísimas cosas gratis Y el día de hoy lo vamos a ver Bueno, bueno, no les quiero quitar más el tiempo, así que sin nada más que decirles Vamos a ver todos los nuevos regalitos Y así es mis panas, ya empezó la cuenta regresiva A partir del día de hoy ya tenemos lo que sería pues el conteo regresivo para el cubo mágico gratis Aquí como pueden ver amigos, pues la fecha sería el 22 al 23 de julio Cosa que pues sería el día sábado y domingo, así que no se vayan a olvidar ¡Anota eso! ¡Anota eso! De hecho pues últimamente muchos de ustedes me dijeron que el emote gratis del sexto aniversario No lo pudieron conseguir porque se habían olvidado que era ese día Es por eso amigos que les digo, inician sesión siempre porque solamente dura un día Así que pues no se vayan a perder el cubo mágico, eh A ver amigos, aquí como pueden ver el evento sería muy fácil Solamente sobrevivir 66 minutos Y ya te van a estar dando pues un tique de oro royal Un tique de diamante royal Y el cubo mágico gratis Cosa que es muy fácil, eh Simplemente centras una partida y te pones a campear Ya si te matan pues entras otra partida y ya está Y ya luego tenemos otro de mis eventos favoritos amigos míos Así es, tenemos el personaje Kenta gratis Sí amigos, a partir del día sábado y domingo que es el 22 y 23 de julio Solamente por iniciar sesión un día Es decir, así como dieron a Maro gratis solamente por iniciar sesión ese día Te van a estar dando lo que sería pues el nuevo personaje Kenta ¿Qué sería este personaje amigos? Que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen Es un personaje que pues ya les había explicado cómo funciona la habilidad Es una habilidad como la de Kronos Solamente que pues con este te puedes llevarla a todos lados Es decir, pues es un escudo que te protege Y disminuye pues el daño de las armas y todo eso Básicamente pues es una habilidad que la verdad yo sí se los recomiendo demasiado, eh Es una habilidad que yo creo que sí sirve bastante Y de hecho pues ahora que lo van a dar gratis Seguramente pues habrá muchas personas que sí lo van a usar Pues sí wey, no mames A ver amigos, luego de Kenta pues te van a dar 5 tickets de diamante royal Que obviamente eso te va a servir para nada más y nada menos Que el evento de look royal de diamante especial Donde estaría pues la mascarita dorada de la versión hombre Y la mascarita dorada de la versión mujer A huevo que sí Sí amigos, en este evento pues también puedes usar los tickets gratis que te van a dar Así que pues la verdad que eso sí sirve bastante, eh También tenemos por aquí una sala María 24 horas ilimitada Obviamente para que hagas tu PVP y todo eso Luego de ahí amigos, tenemos este anuncio que acaba de llegar el día de hoy Donde básicamente si no pudiste reclamar a Maro gratis Déjame decirte que pues igualmente tienes la siguiente oportunidad de poder comprarlo con oro Qué bendición Sí amigos, ya están disponibles con oro De hecho pues a Kenta también ya lo colocaron con oro Es algo que la verdad pues más que nada le sirve para aquellas personas que no pudieron iniciar sesión ese día Así que pues si no pudiste iniciar sesión para Maro gratis pues ahí lo tienes gratis De hecho déjame decirles amigos que pues esto es algo que ya va a suceder con todos los personajes Así llegue pues el personaje Sonia, llegue otros personajes nuevos Bueno básicamente después de un cierto tiempo lo van a colocar con oro, lo van a dar gratis Pero amigos el día de ayer habíamos visto pues lo que sería el intercambio del cubo mágico Cosa que pues aquí habíamos visto que en la TAN habían publicado una skin de hombre Una skin de mujer de la mascarita con humo Y otra skin de mujer que pues era de la misma colección que el del hombre De hecho pues vimos la tienda que sería pues del cubo mágico gratis Aquí como pueden ver pues teníamos puras skins de mujer Cosa que pues la gente me preguntaba el por qué solamente hay skin de mujer Bueno desde ya les digo amigos que pues esta era una tienda que probablemente podría llegar a la TAN Así que pues seguramente va a llegar también algunas skins de hombre Seguramente pues como siempre en todos los aniversarios que siempre hace Garena Pues siempre coloca la mitad de hombre y la mitad de mujer ¿no? O sea son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 skins de hombre Que en total pues con mujer serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 Igualmente pues 6 skins de mujer que estarían llegando para este nuevo intercambio del cubo mágico Lo mismo pasó en el aniversario anterior amigos Donde también colocaron pues la mitad de skin de hombres y la mitad de skin de mujeres Así que no se preocupen no vayan a pensar que solamente pues van a colocar pura skin de mujer y ya No, no, no Realmente amigos pues también va a haber muchas skins de hombre gratis Bueno Pero recuerden amigos que si no les gustó ninguna skin que vaya a llegar Es decir si no les ha gustado pues ninguna skin de estas de la agenda semanal O de lo que yo les había mencionado Déjenme decirles que pues en la tan ya tenemos una tienda del cubo mágico ya antiguita Pero seguramente pues habrá algunas skins que si les guste Como esta skin de mujer que pues sería de ritmo perfecto que la verdad está muy facherita O esta skin de pestilencia igualmente pues de revolución que está muy pero muy bueno De hecho pues yo si se los recomiendo muchísimo porque es una skin que a mi me gusta O este paquete de comandante solar que pues es una skin muy simple pero pues está muy llamativo ¿no? También tenemos la skin de la chica gamer que pues igualmente es una skin muy facherita Algo simple pero pues la verdad que si está muy bonita También tenemos la skin de la Free Fire World Series de la versión mujer Cosa que no les puede faltar en su colección así que se los recomiendo totalmente O la skin flama violeta que es una skin que la verdad pues yo si se los recomiendo muchísimo a las mujeres Pero Jorge te pasa de curioso Es una skin que pues si está muy bonito y la verdad pues hasta viene con un tatuaje con efecto Otra de las skins que ya todo el mundo tiene y que de hecho pues déjeme decirles que es la skin actual Pues que más se ha usado para el cubo mágico sería la skin del bandido que pues es una skin que la verdad está muy bonito Se pueden hacer muy buenas combinaciones así que pues si no lo tienes pues es tu momento de aprovechar y tenerlo gratis También tenemos el paquete del chico gamer igualmente pues es una skin que muchos de ustedes le hacen muy buenas combinaciones Es una skin que la verdad se los recomiendo muchísimo porque es muy pero muy buena para hacer combinaciones eh Cierto, ¿ah? Cierto Ya luego tenemos igualmente la skin de la Free Fire World Series en la versión de hombre Una skin que pues igualmente no les puede faltar en su colección Y ya luego tenemos el paquete rastreador místico que es una skin que igualmente está muy bueno Más que nada por su sombrerito y por la bufanda que tiene ¿no? Sí Oye pues yo sí se los recomiendo eh La verdad que hay muy buenas skins que ya están un poquito antiguas Pero pues literal si no te gusta nada de la nueva tienda gratis pues aquí puedes conseguir algunas skins viejas Que son pues skins que están muy facheritas Tienes razón lo que dice Y ya luego el mismo día amigos tenemos nada más y nada menos que el evento de Invita a Viejos Amigos Sí amigos aquí como pueden ver pues tenemos una mochila con efecto gratis que te van a estar dando También tenemos pues cajitas exclusivas que todavía no se sabe que va a haber dentro Tickets de diamante royal y fragmentos del cubo mágico A ver obviamente este evento para aquellos que ya conozcan el truco pues se le va a hacer muy fácil ¿no? Creo que todo el mundo ya sabe el truco Pero si no sabes el truco amigo pues es simplemente entrar a una página donde colocas tu ID y ya está Es algo muy simple de hecho pues más a detalle ya se los voy a explicar después Pero pues sí amigos en ese mismo día también va a estar llegando el evento de Invita a Viejos Amigos Allí a todos world Todo 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 ставля